Julio César Estrasera, el fiscal del juicio a las juntas militares. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Esta fue la frase con la que el fiscal Estrasera terminó su alegato en el histórico juicio a las juntas militares en el año 85 y hoy se apagó su vida a los 81 años de edad. Fue esta mañana por una insuficiencia respiratoria en la clínica San Camilo, en el barrio de Caballito, tras haber sido internado días atrás por estos problemas de salud. El exfiscal cobró reconocimiento internacional cuando el 9 de diciembre del año 85 logró que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal condenara a Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera a la reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de cárcel. Antes Estrasera se había desempeñado como fiscal durante el gobierno de facto, pero en el 83 el entonces presidente Raúl Alfonso le dio la tarea de armar la acusación contra los jerarcas de la última dictadura cívico-militar. El respeto por supuesto para toda su familia y todos aquellos que lo conocieron.